Hola amigos, muy buenos días. Hoy no los saludo tan duro hablando porque tengo al bebé durmiendo todavía, son las 7 de la mañana y la niña va a ir al colegio, entonces estoy aquí en la cocina, ya me vestí, ahorita me tengo que maquillar un poquito y voy a preparar el desayuno. Ayer me lavé el pelo, te lo tengo un poquito húmedo. El producto que me eche, se siente fuerte, me gusta, a ver como cuando se seque totalmente, ya les digo. Y pues nada, voy a preparar unos sándwiches, un poquito de fruta para que ya lleven el maquillo como les dije un poquito y pues nada, acompáñenme en el día de hoy. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 larga pues yo pienso que voy a estar perfecta para la conferencia es una conferencia que voy a asistir en dos semanas y me gusta me veo elegante me veo bien y está muy cómodo entonces si me lo voy a dejar aquí lo muestro mira y es así me gusta mucho y